Muchas gracias por ser miembro de este canal, agradecemos mucho que lo apoyes, saludos Este juego cuenta con una traducción oficial a español por Cherry Kiss Games El típico héroe con una habilidad impresionante se enfrenta al rey de los demonios en una batalla épica y bla 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 Todos hemos visto esto antes Pero espera, el rey demonio Belfrod tiene un as bajo la manga El hechizo prohibido Exet Qual Massacre Un hechizo siniestro que le quita la fuerza al objetivo y se la da al lanzador del hechizo Pero la habilidad secreta del héroe es repeler toda la magia Vaya cosa Cuando los poderes del rey demonio desaparecen, son reemplazados por un pal de melones Momentos después, aparece el segundo al mando del rey demonio, Zord, quien aprovecha la oportunidad para tomar el lugar de Belfrod Zord y sus subordinados intentan acabar con Belfrod, pero el héroe termina impidiendo esto, alegando de que no pueden dejar que maten a una mujer frente a él El héroe huye junto a Belfrod, llegando a una ciudad donde comenzará su aventura para encontrar la forma de revertir el género de Belfrod, restaurar sus poderes y quizás descubrir la magia más poderosa de todas para ayudarles a derrotar a Zord La magia del amor Aunque está medio turbio el asunto de enamorarte de un hombre que se convirtió en mujer Y bueno, para instalar el juego realmente es sencillo, en Android solo debemos descargar el APK del juego e instalarla y nada más Y en PC debemos descargar el setup de instalación, ejecutarlo y seguir los pasos para instalar el juego, te pedirá una contraseña la cual es esta Y ya, para jugar el juego tienes que ejecutar el .exe del juego y listo Y eso es todo por este video gente, si les gustó los invito a darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Y así también puedas llegar cuando aún están los links directos de los juegos También me gustaría invitarte a que dejaras tu comentario diciéndome que te pareció este juego Antes de terminar me gustaría invitarte a que me sigues en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Todas abajo en la descripción como siempre Y ahora, sin nada más que decir, yo me despido Mi nombre es ZeroDev, nos vemos hasta muy pronto gente, hasta la próxima